Hola que tal fanáticos del mundo de wrestling, saludo aquí a ellos latinos señales Estoy aquí antes de dormirme, estaba aquí siguiendo Monday Night Raw Y el evento estelar de la noche me dejó sorprendido porque Triple H Entró al ring Y primeramente Para gente que no sabe, tenemos una fatal de cuatro Owens contra Seth Contra Big Cass Contra Roman Reigns Bueno, Triple H entra Y ayuda a Seth Rollins Eliminar a Roman Reigns Le da un peregrí a Roman Y lo entra al ring Después entra Seth al ring Triple H ayuda a Seth Rollins a entrar al ring Y Seth le cuenta 1, 2, 3 A Roman, Roman para afuera Lo saca a Triple H afuera Después entra Triple H y Le hace un peregrí A Seth Rollins Todo el mundo pensaba que Triple H iba a ayudar a Seth Rollins Pero no El juego Atacó a Seth Rollins Y todo el mundo se quedó de boca abierta Como Yo me quedé Yo dije Oh my God ¿Qué pasó? Y señores Yo me he quedado en shock La última hora Estas últimas horas Cuando vi que llegué a mi casa Y todo el mundo me contó por Whatsapp Vi la petición de Raw Me quedé en shock Ahora la pregunta es ¿Cómo SmackDown va a superar este Monday Night Raw? La única manera es Yo tenía una idea Que Daniel Bryan Le diga a Daniel Bryan que puede luchar Y que los otros lo limpien Dije Bryan Regrese como luchador A SmackDown Y Reter Miss Porque fue un acto intercontinental Una otra que parezca Jeff Hardy En SmackDown Debuta en SmackDown O De una manera u otra Kurt Angle Aparece en SmackDown Son opciones muy raras Pero Todo es posible Esto diría en shock A la fanaticada de WWE Y mucha gente A la mucha gente que ve SmackDown También ¿Cómo WWE va a superar Ahora esto? Den solo para más Señores Estuvieron latinos Ustedes en los comentarios ¿Qué ustedes piensan Sobre lo que pasó en Raw? ¿Qué fue lo que ¿Qué pasó en Raw? Dios mío Dios mío Dios mío Den solo para más ¿Qué ustedes piensan Sobre la traición De Triple H En Seth Rollins Y además ¿Usted piensan que Seth Rollins En frente contra Triple H En Survivor Series Muchos comentarios Vi En YouTube Cuando acabo de terminar El streaming Seth Rollins El equipo de Seth Contra el equipo de Triple H O el equipo de Stephanie McMahon Contra el equipo de Triple H Algo así Vi en los comentarios Del streaming O Algo interesante Que yo comenté En el live streaming Que hice Puede ser Triple H Contra Seth Rollins Para WrestleMania Es una buena lucha Buena lucha Buena lucha También además Tenemos a Kevin Owens Como nuevo campeón universal Kevin Owens Contra Finn Balor Para WrestleMania Por el campeonato universal O Kevin Owens Contra Owens Contra Cesaro Son ideas Que los suscriptores Dijeron en los comentarios Del streaming Se puede dar para Razo Mania En menos de 6 meses Sería muy interesante Ahora La pregunta es La pregunta es Que esperamos Del reinado De Kevin Owens Yo sé que Kevin Owens Está viendo en el micrófono Un tremendo luchador Se ven Cosas grandiosas En el reinado De Kevin Owens Yo espero Personalmente No sé ustedes Estoy muy emocionado De que va a pasar En el próximo lunes En Raw Y Mucho más Mucho más Sobre Daniel O'Brien Contra el Miz Que va a pasar Que van a seguir Van a crear un feudo Que van a hacer Mañana Marte En SmackDown Pero que coño Fue lo que pasó En Raw Coñazo Porque ahorita vieron Como eso Ay Dios mío Yo no sé Yo no sé Yo no sé Oh señores Ahí están mis tambores Los tengo aquí En mi habitación Estos son mis tres bebés Ellos crecen rápido Miren mi chiquito Mi mediano Y mi grandote Mi grandote Bueno señores Den su like para más señores Esto es el de Yo Latino Y que coño Pasó en Raw Den su like para más Este fue Yo Latino Y esta es la nueva serie Que coño pasó en Raw Chao Y no No le estoy confiando A What Courter No estoy confiando A What Courter Tienen ni que What just happened Esta es la visión De Yo Latino Que coño pasó Bye Besos para todos ustedes Das es la visión